Entras al hospital y ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sucede? Yo entro al hospital y la luz blanca. Había periodistas porque me tomaban fotografías y los flashes y ta. Y me acostaron en una mesa y me cortaron todo el uniforme. No sé si se me vino a mi cabeza o decía, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy? Me quisieron poner una manguera por la boca, pero me hizo vomitar. Entonces me pusieron algo como oxígeno y ya no recuerdo más. Cuando ya no recuerdas más, ¿es como si todo se apagara? El estado de coma, bueno, el que yo lo viví, yo nunca estuve muerto. Yo estaba vivo. Yo estaba caminando. Estaba sano. Veía un terreno con una hierba que te pegaba más o menos de esta altura. Y comenzaba a caminar, comenzaba a caminar. Y la desesperación mía era, corría para salvarlo a mi hijo. Y decía, pero ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Comenzaba a llorar, comencé a llorar, comencé a llorar. Y igual, o sea, nunca anocheció ahí. Y cada vez ya me sentía solo. Y cada vez ya me fuelé lo que estaba. Y todo esto ya me Wald. Y todo eso ya me dejó. Y todo esto.